Ante el presunto caso de violación a una menor de 12 años de edad en Barranca Bermeja, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, en las noticias consultó a una profesional de la psicología sobre la dimensión de este hecho criminal. El abuso sexual es un flagelo psicosocial muy constante en la población infantil y adolescente en Barranca Bermeja, un flagelo que deja unas secuelas a nivel somático, a nivel emocional, conductual y cognitivo que son difíciles de borrar si no se les da el manejo y tratamiento adecuado en el momento oportuno. Para esta psicóloga barranqueña se debe actuar de inmediato en la protección de los derechos de la menor. Este caso nos llama a todos la atención porque es un caso donde los padres de familia muestran ese flagelo por una red social. El manejo y tratamiento que se le debe hacer a este caso precisamente obedece a buscar la ayuda de autoridades competentes y prestar los primeros auxilios psicológicos a la menor. Considera la profesional que en el presente caso la menor ha sido revictimizada. El tratamiento sin lugar a duda Pedro la revictimiza y hace que reavive esa situación o ese evento traumático y esos conflictos que se generan previo a este problema psicosocial. La profesional y su grupo ofrecieron sus servicios de forma gratuita para el acompañamiento a la menor vulnerada.